¡Suscríbete al canal! Me gusta también Navidad, me gusta mucho Porque ya saben que me gusta decorar y todo este tipo de cosas Entonces en esta época siempre sacan muchísimas cosas Y pues fui y encontré varias cositas Así que bueno, pues les voy a mostrar Es como que un mini haul porque no encontré así muchísimo, muchísimo Pero sí encontré algunas cosas lindas Así que bueno, pues vamos a empezar Y bueno, lo primero que encontré fue esto Vean, son unas luces de 10 y 35 cardenales Es de 8 pies Y bueno, esta, como ven, son así Vean, traí las, los cardenales Y luego traen como una varita cada uno Está súper bonita Y de hecho sí la probé de que funcionara O sea, la calé ahí en la tienda Este, les pedí si tenían algún enchufe para calarla Y sí funciona Entonces bueno, pues qué padre No sé si esta será antigua Yo pienso que pueda ser Ah, no he checado A ver, no sé si vea Venga aquí por algún lado donde No, la verdad no, no dice Ah sí, de hecho sí dice aquí Es del 2001 O sea, sí es antigua Me imaginé que lo era Nada más por la manera que están hechos Porque yo no he visto algo así últimamente Pero me gustó muchísimo Están bien bonitos Y aparte brillan bastante Los, los foquitos Los, los pajaritos Entonces bueno, pues No sé dónde voy a poner eso Pero me encantó A lo mejor mi árbol Este, lo único que no sé Si lo pongo en el árbol Porque nada más son 5 pajaritos Entonces no sé cómo acomodarlos Para que se vean bien A lo mejor la pongo en otra parte La verdad, no estoy segura Pero me encantó Y bueno, lo voy a mover por acá Para que poder mostrarles lo demás Y bueno, lo siguiente es esto Vean, encontré este Que viene siendo Un, de la colección De Lemax Village Collection Y vean, son unos patitos No sé si alcanza a ver Pero es como una laguna ¿Una laguna? Sí, seguramente una laguna Una laguna con patos Y vean, está un pato volando Y así Bueno, creo que acá lo pueden ver Un poco mejor Que se ve mejor la imagen Porque de lo menos No sé cómo lo estén viendo ustedes Este Pero sí, está súper bonito Es de la marca de Lemax Y pues es como para una villa navideña Puede servir para Pues otro tipo de cosas Pero pues este es como navideño Porque trae como nieve Pero vean qué bonito Entonces bueno Pues encontré este Y pues está En perfectas condiciones A Janet les dije Pero aquel me costó 3 dólares 2.99 Este me costó creo que 2 dólares Y este es del 2001 Del Lemax Entonces bueno Pues me pareció Súper, súper bien Y pues bueno Pues me traje ese Y también encontré Esta otra Que este es Una esfera Y esta es una esfera De los Boston Red Sox O Ese sí Y este Este no le veo tampoco De cuándo es Pero pues Está padre Está todavía nuevo Y bueno Es original De el MLB Major League Baseball Y pues es así Es una esfera De los Boston Red Sox Este me costó Un dólar Y vean Esta Encontré Esta esfera De Jasmine Y Alaren Esta es de Jasmine y Aladino Y esta es de 1997 Está padrísima Esta creo como Que costó 3 dólares Sí, sí 3 dólares A las 2.99 Pero me pareció Súper bien Porque vean Es la esfera De Jasmine Y Aladino Entonces bueno Pues esta va a estar Padrísima Para poner en mi árbol Está bien bonita Entonces bueno Pues me encantó Me encantó Me encantó Me voy a meter De nuevo aquí Para que no se me vaya a dañar Y ya no se toco Cómo iba Creo que lo que ves Ahora no lo puedo meter Ahí está No lo podía meter Pero vean Qué bonito Y es original De Disney Entonces bueno Pues este me pareció Súper lindo Y les digo Y este es del 97 Eso este es Antiguo Pero está súper bonito Y les digo Se me costó 3 dólares También encontré Esta Que es una Una tacita De Winnie the Pooh Dice It's friendlier with two Es más amigable Con dos Y bueno Dice aquí Made in USA Y pues es una tacita De De Winnie the Pooh Así toda transparente Y pues está Está muy bonita Trae Winnie the Pooh Y Peggy Y pues las abejitas Típicas de Winnie the Pooh Y algunas Que son catarinas Ladybugs Y encontré Dos cositas Que estas Déjenme saber Si les gustaría Que las pinten video No sé si vayan Si quieran O no quieran He pintado Este tipo de cosas Antes Entonces bueno Este Pues déjenme saber Si les gustaría Pero son Unas cosas Muy sencillas Y bueno Lo primero es Este que viene Seguido Yogi Bear Este lo encontré En dos dólares Igual la tiene segunda Vean es una alcancilla Si recordarán Hace tiempo Pinté un Popeye Y también pinté Un La Pantera Rosa Entonces este Y pues fue muy divertido O sea Verlos ahora Si que revivir Porque vean Como está pintado O sea está bonito El El monito Y todo Es como una alcancilla Cerámica Trae tus Stop y todo Lo único Es que pues está Ahora si que Mal pintado Con disculpa A quien lo haya Entonces lo que voy a hacer Es que lo voy a Pues repintar Y pues espero Que quede Que quede un poquito Mejor Pero si es el Yogi Bear Y pues déjenme saber Si quieren que lo pinte En cámara o no No pasa nada Si no quieren Y bueno Este No le veo la fecha Pero el otro El otro si Creo que si lo traigo Ahorita les muestro Pero este seguramente Es como de los ochentas Era cuando estaba Súper popular El Yogi Bear Y bueno Este es el Amillito de Yogi Bear Me parece que se llama Se llama Bubu Me parece La verdad no estoy Si 100% segura Y bueno Este aquí dice ¿Mil novecientos ¿Qué? ¿Nomenta y ocho? Ah no Son los de los ochentos Del noventa y ocho Son de los Sí Mil novecientos Noventa y ocho Al menos eso Creo que lo que le veo Mil novecientos Noventa y ocho Ah pero si Vean que bonitos Y este Vean le pegaron los ojos Ah pero les digo Los quiero pintar Y a ver como me quedan Pero déjenme saber Si les gustaría Que lo hiciera en video O no Si no pues no pasa nada Pero Ah yo inclusive A lo mejor hasta los pintaría En el mismo video Porque Pues realmente no Tienen como Siento como que mucho Mucho chiste Ah porque pues realmente Van a ser todos Café Nada más esto Así como un colorcito Más clarito La nariz Los ojitos Solo No es como que mucho Realmente va a ser Casi todo café Pero Déjenme saber igual Si les gustaría Ver La transformación De esos Y si no No pasa nada Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar De reloj Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál es su favorito Bye mis hermosos